Domenico Sampieri, conocido como Domenichino, retrato de Monseñor Giovanni Battista Agucci. Este retrato, cuya espontaneidad e intimidad alcanzan una gran intensidad, es un cuadro de atesta, o pintura de la cabeza, destinada al uso doméstico. De hecho, parece haber permanecido durante mucho tiempo en manos de Agucci. Conocido por su mente brillante, el secretario del cardenal Pietro Aldo Brandini lleva una carta cuyo contenido parece estar negociando con su interlocutor, el pintor o el espectador. Este cuadro ha sido recientemente atribuido, sin embargo, a Aníbal Carracci.